Un mundo sin cultura es un mundo improductivo, por eso en este momento de la voz silenciosa cada día añadimos una palabra nueva a nuestro diccionario particular, para conocerla o para recordarla. La biosíntesis es el proceso que desarrollan los seres vivos al sintetizar compuestos orgánicos. El término también alude a la síntesis de estos compuestos que, apelando a enzimas, se puede realizar in vitro. Es importante tener en cuenta que, en el terreno de la química, la síntesis es el procedimiento que, partiendo de sustancias simples, permite la obtención de un compuesto. Los compuestos, por su parte, son sustancias que combinan al menos dos elementos diferentes de la tabla periódica. En el caso de la biosíntesis, lo que se sintetiza son compuestos orgánicos, es decir, compuestos que presentan carbono en su estructura. Los organismos llevan a cabo este tipo de reacción química para generar sustancias orgánicas complejas. Las proteínas y las grasas, entre otras macromoléculas, son producidas mediante la biosíntesis. Estas operaciones necesitan de energía para su desarrollo, con lo cual la biosíntesis está asociada al anabolismo. De hecho, ambos términos suelen aparecer mencionados como sinónimos. Además de energía, la biosíntesis requiere de precursores, sustratos que se precisan para elaborar otras sustancias y enzimas catalíticas. En ocasiones, también intervienen coenzimas. Cuando se registran problemas en la biosíntesis, puede surgir diversos trastornos, como una creación escasa de moléculas funcionales o el desarrollo de macromoléculas con malformaciones. El hipercolesterolemia familiar, por mencionar un caso, es una enfermedad genética que se produce cuando hay una deficiencia en la creación de receptores de lipoproteínas de baja densidad, LDL. Una latencia que deriva en la formación de placas ateroscleróticas y que, por este motivo, incrementa las chances de padecer un ataque cardíaco. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.